Algunas irregularidades en las axilas indican entonces que algo no está del todo bien en el organismo. La inflamación en las axilas puede deberse a diversas causas, desde las más sencillas como un ganglio linfático inflamado hasta causas graves como linfoma o cáncer de mama. La forma para tratar cada afección dependerá de la causa relacionada y de la respectiva valoración especializada. Si quieres saber cómo, te invitamos a que continúes viendo este vídeo de OnSalus sobre las causas y el tratamiento para las axilas inflamadas. Ganglios en las axilas inflamadas. La causa más habitual por la que podemos encontrar las axilas inflamadas es por algún ganglio linfático inflamado o lo que se conoce médicamente como adenomegalia axilar. Recordemos que en las axilas confluyen al menos cinco grupos de ganglios linfáticos axilares y sus respectivos linfáticos. La función primordial de los ganglios linfáticos es actuar como parte del sistema inmunológico para combatir las posibles infecciones que aquejan al organismo. Por lo tanto, la inflamación en las axilas producto de los ganglios linfáticos ocurren tras la exposición a virus o bacterias actuando como filtros de la gente causal. En ese momento, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño y pueden tocarse con facilidad. Además de la axila inflamada, también puede aparecer sensibilidad y dolor en esta área que puede ser más o menos intenso según sea el tamaño del ganglio linfático. Dependiendo de la severidad del proceso infeccioso puede aparecer fiebre. Forúnculo en la axila, hidradenitis supurativa en la axila, golondrino o forúnculo hacen referencia a un proceso inflamatorio e infeccioso que se origina en el folículo piloso o la glándula sebácea, generalmente relacionado con un vello axilar enquistado. Con el paso de los días, en el forúnculo puede aparecer pus acumulado en su interior, enrojeciendo la zona y desarrollando una especie de bulto o protuberancia y, por consiguiente, generando inflamación en el área. Tratamiento. El tratamiento dependerá de la valoración médica pertinente y la identificación de la causa a tratar. En primera instancia, se pueden aplicar medidas generales para calmar los síntomas asociados a la inflamación de la axila. Las compresas de agua tibia aplicadas directamente en la región axilar pueden calmar la inflamación y el dolor, además de permitir el drenaje en dado caso de que se trate de una inflamación por quiste sebáceo. Se pueden utilizar también analgésicos y antiinflamatorios de menta libre como el ibuprofeno o el paracetamol para mejorar los síntomas. Y hasta aquí este nuevo vídeo de OnSalus. Si necesitas más información sobre el tema, la podrás encontrar en el link al artículo principal de la descripción. No dudes en dejar un comentario si tienes cualquier duda o sugerencia y dale al like y a suscribir para seguir aprendiendo con nosotros. ¡Hasta la próxima!